¡Ven! 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 ¡Voy más tarde! ¡Ven! ¡Los invitados te están esperando! ¡Voy más tarde! ¿Qué pasa? Nada. Quiero reflexionar respecto a ciertas cosas. ¿Qué cosas, hijo? ¿Los invitados están esperando? Son amigos nuestros. Amigos de tu madre y míos. Hay que ser tocados con ellos. El señor Robinson quiere ver tu nuevo coche deportivo. ¿Por qué no le das una vuelta? Toma las llaves, que lo prueben. Él quiere verte. No tengo ganas de hablar con él, ni con los Robinson, ni con nadie. Ben, no sé qué es lo que te está pasando, pero deja de estar haciendo tonterías y sal ahora mismo. Ben, nos estamos esperando, mi amor. Vamos, querida. Ándale, vamos. ¿Quieres hacer el favor de dejarme en paz? Voy a caminar un poco. ¡Ay, Ben, mi amor! Mi amor, te quedas emocionada de ser un rosa, mi amor. Mira, se llevó mi vida. Pero mira, Ben, te ves espectacular. Me tienes que enseñar ese italiano que guardas en la cochera, ¿eh? ¿Talía hacer un cambio de marcha extranjero? Pues... Vamos a entonarnos un poco, mi amor, por favor. Sí, mi amor. Echaros un tramo, por favor. Claro, claro. ¿Estás emocionado, cariño? Deja de estar haciendo escenitas, por favor. Mi amor. ¡Gracias! Creo Mamá, entonces estoy un poco preocupado por... Por... A ver mi amor, ¿te quieres dedicar a la enseñanza, no es cierto? No A ver Ben, y tu premio y todos tus reconocimientos No voy a aceptarlos ¿Cómo es que yo lo voy a aceptar? A ver Ben, ¿no se me hace razonable que pierdas cuatro años de tu vida que estuviste trabajando en la universidad? ¡Ey! Vamos a celebrar Porque es un buen estudiante 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 Y nadie lo puede negar 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 Brindemos por el graduado Y próximo maestro ¡Salud! ¿Le vas a decir una vez que es lo que está pasando? No lo sé Todo Todo se ha muerto... No sé, extraño Lo entiendo hijo Has pasado los cuatro años más fatigosos de tu vida No es eso Esos cuatro años no fueron nada No significaron nada No sé, extraño Conocer Los cuatro años no fueron todos los quinto ¡Alto, Крас fantasía! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nos vemos! Un caballero Perdón, creí que era el baño. Está en el vestíbulo. ¿Se puede besar al graduado? ¿Cómo? ¿Qué? Gracias. El baño está al final del vestíbulo. Perdón, pero el baño está al final del vestíbulo. Ay, se me olvidaba que una estrella del atletismo no fuma. Bueno, ¿qué te sucede? Cuestiones personales. ¿Cuestión de falta? ¿Cómo? Que si tienes problemas con alguna mujer. No precisamente. Por favor, el baño ya conoce la casa. Está al final. Al final del vestíbulo. Ya lo sé. Benjamín, mi marido se fue y se llevó el coche. Me llevas a casa. Tome, le presto el mío. ¿Sabe hacer un cambio de marcha extranjero? No. Bueno. 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 Gracias por ver el video. Perdón, pero no quiero nada. Gracias. ¿Tienes siempre tanto miedo estar sola? ¿Por qué no cierran las puertas y se meten en la cama? ¿Tienes siempre tanto miedo estar sola? No, es que estoy convencido que el señor Robinson llegará en pocos minutos. Así que déjeme salir y después cierre las puertas. Adiós, señora Robinson. Siéntate, Benjamín. Siéntate, siéntate. Es que, ¿sabes? Yo creo que mi marido va a tardar bastante. Yo creo que unas cuantas horas. No, señora Robinson, no. ¿Qué pasa? No irá a pensar que en serio yo haría una cosa... Es lo que está pensando. Pues no te entiendo. Vamos, señora Robinson. Estamos en su casa. Ha puesto música. Me ha dado una bebida. Estamos bebiendo. ¿De pronto me pregunta que qué pienso de usted y a decirme que su marido estará fuera a unas horas? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Intenta usted seducirme? ¿No es así? ¿No es así? ¿Y por qué no? Perdóneme, señora Robinson. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Es lo peor que pude haber dicho jamás. Perdóneme. No debo comportarme así. Estoy confundido. Perdóneme. Venga, házate. Toma tu bebida. Señora Robinson, perdón. No sé. Estoy... No sé. Toma esa bebida. ¿Ya viste el retrato de Miss Irene? Se lo hicimos la Navidad pasada. ¿Quieres saber? Sí, ¿por qué no? ¿Qué? Benjamín. Ayúdame. Mira. Para que la veas mejor. ¿Me llevas con esa bebida, por favor? Hola. Oiga. Es una chica muy linda. Sí, ¿verdad? Pero... Sí, Benjamín. No recuerdo que tuviera los ojos verdes. Verdaderamente... Verdaderamente muy bonita. Benjamín. ¿Qué? Acércate. Acércate aquí. Ah, ¿quién me acerque ahí? Sí. ¿Me ayudas con el vestido, por favor? Es que creo que me voy a acostar. Pues entonces, buenas noches. ¿No me vas a ayudar? Preferiría no hacerlo, señora Robinson. Ah, ¿sigues creyendo que tengo la intención? No, 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 es que no creo que sea lo mejor, no. ¿Tienes miedo que te vayas a decir? No, para nada. Ay, por favor, no, no seas de toda la... Gracias. ¿Por qué tienes miedo? No tengo miedo, señora Robinson. ¿Entonces por qué estarás aquí oír? Pues porque ya se va a acostar y yo no debería estar aquí y... ¿Y por qué nunca has visto a una mujer en ropa en serio? Ah, pues... Sí las he visto, pero... No, no así. ¿Pero sigues creyendo que te quiero solicitar? No, 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 es que... ¿Qué tal si de pronto llega el señor Robinson y nos vea? ¿Es que no tiene confianza en nosotros? Claro que la tienes, pero no se podría pensar. ¿Cómo crees? Y te llevo a la pobre de la... Ah, señora Robinson, me tengo que ir ahora. ¿Veis? Por favor. Le ruego que olvide lo que dije. Le pido perdón. Confío en que lo olvide, pero me voy. ¡Benjamín! Ay, Benjamín. ¿Y? Por favor, me podría traer mi cuerpo. No, pero es que me hizo solamente por esto, ¿verdad? No me trae. En tu corazón. Se me olvidó en tu corazón.